El chavismo canta así, una victoria imposible de verificar. La constituyente obró el milagro revolucionario tantas veces implorado por Nicolás Maduro durante las últimas semanas. Más de 8 millones de votos para un 41,53% de la población censada. Cuando las encuestas aseguraban que entre el 70 y el 80% del país deploraba esta iniciativa que pretende atornillar en el poder al primer mandatario. El presidente venezolano advertía minutos después de conocerse los resultados de que se tomarán medidas contra el Parlamento, la Fiscalía, los líderes de la oposición y los medios privados.